Bueno, muchas gracias a los organizadores. Ignacio, vos tuviste una participación importante. Muchas gracias al laboratorio Janssen, que por supuesto colabora en todo esto, al hospital italiano, que me cuesta diferenciarlo de mi propia casa. Voy a tratar de tomar este tema, que de alguna manera está medianamente olvidado en el estudio de los pacientes con hipertensión pulmonar. En una forma súper sintética, súper resumida, la hipertensión pulmonar corre básicamente por dos caminos. El lecho pulmonar que se estrecha y eso trae una dificultad respiratoria y una dificultad circulatoria. A ver si tengo el cursor por acá. Ahí está. La dificultad circulatoria básicamente está basada en un mismatch entre la circulación y la ventilación y eventual zoom de derecha e izquierda que se producen interpulmonarmente o eventualmente a nivel de la aurícula derecha. Eso altera el espacio muerto, altera la presión parcial de oxígeno y cambia el pH sanguíneo con un mayor requerimiento ventilatorio que genera disnea y la disnea va a la limitación de ejercicio. Esta limitación de ejercicio sigue también o puede tener que ver, tiene que ver directamente con la disminución del flujo sanguíneo que le impone la obstrucción arterial a nivel del pulmonar como consecuencia baja del volumen minuto y el contenido de oxígeno generando lactato, alteraciones a nivel de la concentración de CO2, una resíntesis en el ATP, deterioro de la contracción muscular y eso también termina siendo fatiga y disnea. ¿Por qué las guías establecen o mencionan la actividad en relación con esta patología? Porque es una patología que por supuesto se manifiesta en reposo, pero obviamente la actividad física la intensifica. Clásicamente e históricamente la caminata de seis minutos ha tenido un rol protagonista en esto, de hecho que ha sido mencionado en todas las series y en todas las guías mencionadas hasta el momento. Existe también en su evaluación el test de ejercicio cardiopulmonar y la rehabilitación cardiovascular que tiene que ver con el seguimiento de los pacientes a largo plazo. Estas pruebas obviamente tienen que ver con el diagnóstico, con el pronóstico y la idea terapéutica de los pacientes. Muestro una vez más lo que todos en la audiencia habrán visto 50 veces y se acabo de demostrar recién. ¿Y cuáles son los parámetros que están acá a la izquierda? Los parámetros que se utilizan a los fines del diagnóstico y de la capacidad funcional de los pacientes y del pronóstico de elaboración terapéutica. Bien, estos obviamente guían los objetivos terapéuticos y dentro de las guías de 2015 tenemos, como vos mencionaste, Ignacio, el test de ejercicio cardiopulmonar, pero vayamos a lo siguiente. En la actualidad existen escores de riesgo para valorar la situación de los pacientes y hay varios escores de riesgo universalmente utilizados, algunos prefieren unos, otros prefieren otros, tienen casi una superposición absoluta en cuanto a su valor de riesgo y en su capacidad de valorar qué es lo que pasa con los pacientes, pero veamos qué es lo que pasa con ellos. Tenemos acá a la izquierda los parámetros que toman estos escores de riesgo, en el caso del escor, los vemos de arriba abajo, pero no existe el consumo de oxígeno. En el caso del registro sueco, está en curso todavía, toma el mismo esquema que de las guías y sí toma el tema de este ejercicio, da a cada una de las columnas un determinado valor, pero en este caso sí toma el ejercicio cardiopulmonar y da el valor que le hacen al correspondiente. El registro francés, me adelanto a decirle que la pantalla, la imagen de la pantalla está torcida, está deliberadamente torcida porque es la fotografía que saqué in situ cuando se hizo la presentación de este registro y vemos que en este caso el registro francés sí toma el ejercicio cardiopulmonar a los fines de su evaluación diagnóstica. Llega el consenso de NISA del 2018 en donde propone los parámetros que ustedes ven de arriba a abajo y falta el test cardiopulmonar de ejercicio. O sea, que calificados escoles de riesgos, unos los muestran, otros los muestran y por lo tanto, permítanme volver atrás, y por lo tanto, esta prueba, que en mi opinión es de alto valor diagnóstico, de alto valor pronóstico, no está mencionado en todos los escoles de riesgo que en la actualidad se utilizan. La caminata de seis minutos, como ya fue mencionado, es conocida por todo el mundo, universalmente aceptada, está prácticamente presente como factor de riesgo en todos los trabajos de evaluación de estos pacientes, no vamos a decir ni media palabra más al respecto, pero tiene obviamente fortalezas y debilidades. Las fortalezas es que se trata de una prueba reproducible, fácil, hay un aprendizaje por parte de los pacientes que lo pueden aprender rápidamente y lo pueden repetir cada vez si es necesario, pero depende mucho de la motivación que el paciente tenga al respecto, depende también de cuánto el operador se esmera y que las cosas funcionen bien, es absolutamente sencillo, es de bajo costo, tiene un pronóstico relevante, tiene a veces la limitación práctica que algunas instituciones no tienen un pasillo lo suficientemente largo como para hacerlo, pero sigue siendo una prueba sencilla y puede expresarse ya sea en valores absolutos o porcentajes relativos en relación con el valor predicho. ¿Cuáles son las debilidades de este método? Es un método que no ajusta ni por edad, ni por sexo, ni por la composición del paciente, ni con morbilidades presentes en el paciente. Por lo tanto, constituye una limitación que iguala a un paciente de 20 años con un paciente de 72 años con otras patologías asociadas. O sea, que es una limitación real y otra limitación es que no hay valores de cortes establecidos. Por lo tanto, se toman lo que dicen las guías, lo que dicen los trabajos más relevantes, pero es un nivel de corte totalmente arbitrario. Tiene incapacidad para medir la capacidad aeróbica, de la misma manera que no mide el estrés, y pongo acá jóvenes entre signos de interrogación, entre signos de pregunta, porque los jóvenes son capaces de desarrollar grandes cantidades, gran cantidad de metros, sin que se ponga de manifiesto una limitación porque compensan una capacidad muscular que los pacientes mayores no lo tienen. Y por supuesto, en hipertensión pulmonar se utiliza el escalé de Borg y la serometría como un complemento. ¿Qué pasa con la prueba cardiopulmonar de ejercicio? Dos palabritas respecto a la fisiopatología que ya fue mencionado recién, pero para decirlo en forma sencilla. La limitación vascular hace que caiga el volumen minuto, ese volumen minuto porque no puede atravesar la circulación pulmonar, aumenta la presión de la circulación derecha, se genera un espacio muerto, hay una alteración en la difusión de gases como consecuencia de que ese espacio muerto tiene sectores bien perfundidos y bien ventilados y mal perfundidos y finalmente genera una alteración que se traduce en una caída evidente del volumen minuto que va a ser uno de los pilares fundamentales que valora la prueba cardiopulmonar de ejercicio. ¿Cuál es su utilidad? Bueno, es un procedimiento no invasivo, es igualmente repetitivo, se puede utilizar en cualquier clase funcional excepto la 4 en la medida en que estén estables. El diagnóstico sirve a los fines diagnósticos y nos permite desenmascarar casos subclínicos que en reposo no tienen ninguna manifestación de nada, sin embargo, son pacientes que quizás en un futuro pueden llegar a desarrollarlos o en el caso de que tengan factores de riesgo pueden desenmascarar una hipertensión pulmonar oculta. El pronóstico es paralelo a lo que se ve en el test de marcha y en el caso de este estudio del cardiopulmonar de ejercicio aumenta sensiblemente con la experiencia del centro. Se sirve a los fines de valor intervenciones terapéuticas, saber cuál es el beneficio que se obtiene cada uno de ellos y tiene también un beneficio que no tienen otras pruebas de evaluación dentro de la hipertensión pulmonar, que es la capacidad de evaluar en forma no evasiva la capacidad de Schuhn de derecha a izquierda. Tiene una de valor de la capacidad funcional, sirve para decir al paciente hasta dónde puede llegar su ejercicio, lo cual no es poco. Y tiene, bueno, un detalle que vale la pena resaltar, es un recurso subutilizado que no depende del método sino que depende básicamente de que los centros no disponen en todos los casos de este recurso y aún disponiendo de ello no utilizan todos los métodos que, todos los parámetros que podemos utilizar a los fines de hacer verdaderos diagnósticos. El test de la marcha son complementarios entre sí, la gente que hace pruebas de ejercicio entiende que tiene una capacidad predictiva, una capacidad de evaluación mayor, la gente que hace test de la marcha dice que con eso se arregla, pero hay una cosa que es real, que la capacidad predictiva y de diagnóstica del test de la prueba cardioprónica de ejercicio aumenta definidamente con la experiencia. La poca utilización de este estudio, no puedo manejar el pulsor para que el espectador vea la pantalla, la flechita, a ver, a ver, ¿la guarden un poquito? Sí, estaba fuera de la pantalla. Y la evidencia de que se utiliza poco en los estudios de investigación es que el primero y tal vez el único de los estudios que comparó uno y otro método en forma simultánea fue el STRIP y en el STRIP finalmente se demostró que había correlación con el test de la marcha y el uso del STRIP pero hay una cosa interesante en la medida que fue avanzando el estudio aumentó la experiencia con el método la correlación entre la marcha y el test de la marcha y el propio cardioprónico y el ejercicio se fueron equiparando. ¿En qué consiste el test de la marcha? Bueno, en esta presentación monocromática que les estuve seguiendo hasta ahora les muestro esta foto que muestra un poco de color y la verdad también un poco de forma en donde muestra el individuo que está haciendo el esfuerzo el esfuerzo esto puede ser hecho con cinta deslizante o con ciclorogómetro en este caso en la cinta deslizante esta paciente no tenía pretensión monar es un atleta de alto rendimiento pero les muestro para que vean cómo es el equipamiento para que no están vinculados con este método. Los datos que nos brinda el test de cardioprónico de ejercicio se muestran en los clásicos nueve paneles de Tasserman en donde da datos de orden metabólico respiratorio y cario ocular visto así es intimidante y para hacerlo más familiar más amigable se pasa a valores numéricos y cuando uno ve una tabla de valores numéricos como esta debo reconocer que tampoco la ve demasiado amigable pero se puede entender fácilmente si uno sabe de que vuelvo a no tener el cursor acá tenemos el cursor se simplifica cuando uno sabe que la primera parte del estudio muestra qué protocolo estamos haciendo siguen los datos metabólicos los datos ventilatorios cardiovascular y intercambio de gases en esta columna están los valores de los pacientes en reposo en esta columna los datos que da el umbral aeróbico estos son los valores predichos o sea los valores que le corresponden al individuo por edad por peso por sexo etcétera etcétera y acá el porcentaje del predicho o sea que comprendiendo esto nos resulta un poco más fácil y es más fácil aún cuando vemos un panel prototipo en donde vemos en azul el consumo de oxígeno en rojo el el perdón bien digo el consumo de oxígeno en azul en rojo el CO2 en negro la carga el umbral aeróbico en los datos en reposo los datos los datos los datos en el umbral aeróbico perdón cuando comienza la carga en el umbral aeróbico y en la recuperación muy bien este estudio nos sirve en las personas sanas porque aún en las personas sanas la presión pulmonar aumenta por cada litro de incremento del índice cardíaco que debe ser más o menos de 3 milímetros de mercurio vemos por ejemplo que en la presión Welch en individuos normales en reposo aumenta en la medida que aumenta la carga se establece un poco cuando el paciente se aposentó un breve esfuerzo vuelve a aumentar como el incremento de la carga y vuelve a nivelarse en valores que están por encima de los normales pero con esfuerzos importantes cuando se valoran los cambios absolutos en la presión diastélica pulmonar y la presión capilar con el esfuerzo vemos que siguen también por el limo y lo mismo pasa con la presión sistólica pero lo que le quiero decir es que existe un incremento de presiones pulmonares en individuos normales dentro de ciertos límites la pregunta es ¿qué pasa con los que no son tan sanos? ¿cuáles son los no tan sanos? los pacientes que la presión incrementada por ejercicio puede ser superior a la normal como consecuencia que hay un lecho subyacente o una situación subyacente que les haga entrar en hipertensión arterial con el ejercicio eso está bien definido no está consignado en los días son datos hemodinámicos pero son pacientes que en reposo no tienen hipertensión pulmonar pero que expuestos al ejercicio la presión pulmonar media puede superar los 30 milímetros de mercurio el índice cardíaco parece una cosa escandalosa que se hiciera a 10 litros pero los atletas de elite pueden llegar a tenerlos una resistencia vascular pulmonar de mayor a 3 unidades 20 milímetros como máximo de presión capilar pulmonar todos medidos en de reposo en esfuerzo extremo esta situación nos sirve para diferenciar o delimitar o dirimir qué es lo que pasa con la clasificación de NISA del año 18 en donde bajó la presión pulmonar media a 20 de 25 a 20 lo cual genera una cierta controversia que no está todavía resuelta se acepta de que 20 está bien para pacientes que tienen colagenopatías pero hay ciertas dudas que pasan con pacientes que tienen otras etiologías y por lo tanto ese 20 de media termina siendo confuso quizás quizás se puede liberar un poco se puede liberar un poco esa duda en la media en que como dijimos antes los pacientes sanos en reposo pueden aumentar la presión la presión media pulmonar pero veamos qué es lo que pasa con los pacientes perdónenme pero me estoy peleando con el pulsor ahí estamos me estoy peleando con el pulsor pero acá ha aparecido de vuelta qué es lo que pasa con individuos sanos que no tienen hipertensión pulmonar y que expuestos al esfuerzo y que no van a tener tampoco hipertensión pulmonar en el futuro o sea son pacientes que no tienen antecedentes familiares de hipertensión pulmonar en los cuales aumenta el consumo de oxígeno hasta llegar a un plató importante aumentando la presión arterial pulmonar media pero llegan a un plató y ahí se detienen qué pasa con pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial pulmonar que quizás en el futuro desarrollan o casi seguramente en el futuro desarrollan hipertensión pulmonar o pacientes que tienen factores predisponentes para hacerlo frente al mayor esfuerzo aumenta la presión pulmonar en una forma mucho más graduada más lenta y terminan haciendo un empinamiento de la curva o sea esta diferenciación entre las curvas permite diferenciar pacientes que son normales en reposo y que pueden en el futuro incrementar la presión arterial y llevarlos a ser pacientes con hipertensión arterial pulmonar este es el panel tal como lo vimos antes el panel de referencia y acá vemos qué es lo que pasa en la relación del bio2 en relación con el trabajo en la medida que va aumentando el trabajo los pacientes normales aumentan por supuesto el consumo de oxígeno cada circulito es un segundo de estudio esto pasa con los individuos normales y en la medida que va aumentando la severidad el volumen en minuto baja a la misma capacidad de trabajo no puse paneles de nuestros pacientes y utilicé visitas o dibujos de la biografía porque están superpuestos pacientes normales con pacientes con hipertensión arterial pulmonar acá tenemos una correlación entre la frecuencia cardíaca y el volumen y el consumo de oxígeno en el panel de la izquierda en donde tenemos la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno los pacientes normales empiezan con una frecuencia cardíaca menor y van ganando rápidamente consumo de oxígeno sin aumentar tanto la frecuencia cardíaca y se va haciendo más empinado en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa y en el punto intermedio obviamente pacientes con hipertensión pulmonar de menor severidad acá vemos el equivalente respiratorio para el CO2 en la medida que aumenta el tiempo los pacientes con hipertensión pulmonar la ventilación esto se mantiene estable porque para obtener la misma liberación de CO2 tiene que aumentar la ventilación esto es en reposo esto es con poca carga o sin pedaleo sin carga por esto está hecho con ciclo ergómetro y en la medida que llega el umbral aeróbico aumentan rápidamente la pendiente de la curva de ventilación sobre producción de anidio carbónico esto nos sirve también a los fines de evaluar la severidad y por lo tanto el pronóstico de los pacientes porque la ventilación correlacionada con la producción de anidio carbónico es una curva que permite establecer cuáles son los pacientes con una modalidad normal moderada o severa hipertensión pulmonar a la izquierda tiene el dibujito tal como se ve en los paneles de Wasserman que les mostré la forma de informar los estudios al menos en nuestro centro y en la mayor parte del mundo acá tenemos el comportamiento de la presión arterial pulmonar en pacientes con circulitos cuando son normales y con cuadraditos en pacientes con hipertensión pulmonar el paciente normal tiene un consumo de oxígeno elevado en relación con la ventilación o sea tiene un consumo acá lo que ocurre es que la ventilación no se modifica demasiado el nominador y tampoco aumenta demasiado la ventilación por lo tanto se establece una recta en el periodo de reposo en el periodo de calentamiento se mantiene estable y cuando aumenta el esfuerzo el consumo de oxígeno se incrementa notablemente y la relación entre la ventilación y el consumo de oxígeno mantiene una situación estable y por lo tanto establece esta curva que es muy distinto al aplanamiento que se observa en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar en donde en reposo en calentamiento y como consecuencia de la imposibilidad de aumentar el volumen minuto lo mantienen durante el esfuerzo acá acá pasamos un punto crucial que es una capacidad que tiene esta prueba imposible de diferenciar a menos que sea un test hemodinámico en donde se observa lo siguiente los pacientes que tienen hipertensión pulmonar y van haciendo ejercicio van incrementando su presión arterial pulmonar que se traduce también en aumento de la presión de la aurícula derecha llega un punto en que algunos pacientes si tienen el foramen o bar permeable de determinada presión empieza a ayuntear por la aurícula derecha y cuando vemos el entaida del CO2 el entaida del CO2 o sea la presión parcial de CO2 en reposo en este en un periodo de establecimiento de valores de valores de ejercicio estable y cuando aumenta cuando sigo con problemas con el cursor acá está discúlpeme acá cuando el paciente empieza a yuntear los gases detectados en la respiración de la PCO2 aumenta como consecuencia de que no hay flujo suficiente porque parte del flujo se va al circuito sistémico a través del shunt y por lo tanto el el oxígeno detectado en la respiración o el aparato detecta como si se trata de un consumo de oxígeno exagerado porque en realidad el flujo que le lleva a los fines del consumo de oxígeno sistémico termina siendo entendido como normal pero el observador sabe que eso está vinculado a la existencia de shunt cuando uno valora qué es lo que pasa en el panel de la derecha en el en title del PCO2 en reposo un periodo warm up o cuando empiece el esfuerzo llega un momento en que por alguna causa se ve el efecto inverso quizás lo más categórico se ve en el panel de abajo en donde se valora la saturación en donde en la medida que va aumentando el esfuerzo no pasa nada con la saturación que se mantiene constante pero en el momento en que se abre el shunt de derecha a izquierda se ve una caída súbita de ese dolor no podemos analizar con detenimiento el resto de los paneles por una cuestión de tiempo pero acá vemos el mismo panel de la izquierda vuelvo hacia atrás el mismo panel que vimos antes lo vemos acá como es la diferencia que se establece entre los pacientes con hipertensión anactual pulmonar que tienen shunt el comportamiento del normal y el comportamiento de los pacientes con hipertensión arterial sin shunt cuando se valora el entidal del PO2 el entidal del PCO2 una diferenciación que es muy marcada cuando uno valora el caso control versus al paciente con shunt el paso control versus el paciente con shunt lo mismo pasa con la relación entre ventilación y VO2 ventilación y BCO2 la saturación que vimos en el panel previo en definitiva no solamente nos sirve a los fines diagnósticos sino que a los fines de valorar la sobrevida hay estudios bien elaborados en donde la sobrevida acumulativa de los pacientes con una ventilación sobre la producción de anidio carbónico menor de 48 tienen esta curva que ustedes ven acá y la sobrevida es mucho mayor cuando la relación es más baja de la misma manera el pulso de oxígeno que es el consumo de oxígeno por la frecuencia cardíaca es infinitamente mejor o significativamente menor para utilizar términos estadísticos es mucho menor cuando el pulso de oxígeno es mayor de 3,3 que menor de 3,3 en este caso el pico de consumo de oxígeno cuando es mayor de 13,2 estos son números por supuestos convencionales algunos toman 15 otros toman 11 pero lo importante es que en la medida que el pico de consumo de oxígeno aumenta mejora la sobrevida en relación a los que tienen valores más bajos ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes en el estudio en el cardiopulmonar de ejercicio? sigo pillándome con el cursor acá lo teníamos los hallazgos más frecuentes en los pacientes con hipertensión pulmonar es una caída acá tenemos parámetros reducidos del pico de consumo de oxígeno de la capacidad de trabajo del pulso de oxígeno que como les dije es el el consumo de oxígeno corregido por la frecuencia cardíaca el consumo de oxígeno por la el trabajo impuesto el entail del CO2 en reposo y el entail del CO2 en el umblán aeróbico son los datos básicamente más resaltantes de la misma manera que la saturación que está disminuida sistemáticamente en todos estos pacientes hay parámetros que están incrementados como es el volumen de minutos durante el ejercicio eso hace que es un T intrapulmonar y quizás también dentro de la aurícula y la diferencia entre la presión para ser de O2 que se ve casi sistemáticamente en estos pacientes la relación entre la ventilación la producción de CO2 durante el ejercicio no vamos a desarrollar esta tabla pero todos los datos que da la prueba cardiopulmonar del ejercicio sirven a los fines de valorar la normalidad las formas leves formas moderadas severas y muy severas de manera tal de que este estudio del cual estamos hablando no solamente nos sirve a los fines diagnósticos sino que establece grados de severidad y por supuesto también de pronósticos las ideas finalmente sean ya me faltan dos diapositivas las ideas finalmente sean mucho más benignas con la prueba cardiopulmonar de ejercicio y establecen que es recomendable hacer uno de estos estudios en el periodo basal a los seis meses y en caso de empeoramiento ¿Cuáles son las conclusiones? Entonces este es un estudio útil a los fines del diagnóstico nos sirve para evaluar el pronóstico y por lo tanto también para regular y establecer el tratamiento o hacer sumatorias de tratamientos sirve para indicarle al paciente qué actividades puede hacer y cuáles no puede hacer y si el paciente desarrolla y un durante esta prueba nos indica cuál es el límite preciso que tiene que hacer antes que se potence se choque o que se muere establece por lo tanto como dijimos o detecta un intersuerzo listo ya termino es no invasivo es acompañante del test cardiopulmonar y como les mostré antes detecta pacientes asintomáticos no asintomáticos muchas gracias a todos por la atención ya termino y como les mostré no asintomáticos no asintomáticos no asintomáticos no asintomáticos Gracias por ver el video.